Música Regresamos con más información, Fenalco Capítulo Tuluá celebró como es tradicional cada año la noche de los mejores eventos donde se resaltó a 10 personalidades de la región por su trabajo con el comercio, lo que ha permitido el desarrollo y crecimiento del departamento Fenalco Capítulo Tuluá entregó 10 reconocimientos, el principal galardón Mercurio de Oro que fue entregado a Industrias Alimenticias el Trebo S.A. que fomenta el progreso a la actividad mercantil de Tuluá además siendo un gestor del desarrollo económico de la región Y también a Fenalco por habernos hecho esta distinción tan importante de mucho orgullo y de mucha satisfacción de emprender una empresa aquí en Tuluá y crear la industria alimenticia, es el Trebo para todo el centro del valle y pues muy contento por el homenaje que se le hace a la industria y también un homenaje que le ha hecho Fenalco a mi padre por toda una vida a esto hay que ponerle mucha dedicación y mucha pasión porque los proyectos buenos son los que comienzan de abajo de todo el conocimiento de toda la productividad y comercialización e invitamos a todo el mundo, a los emprendedores de creer primero en nuestro país, en nuestra región y así generar empresas para el futuro Por el cambio brindado y el desarrollo de Tuluá la medalla cívica Jack Oliver fue entregado al alcalde de Tuluá Gustavo Adolfo Vélez Román Bueno, realmente nosotros estamos muy contentos de la labor que hemos podido desarrollar durante esos tres años nos sentimos muy contentos de poder atender las necesidades de la comunidad poder haber resuelto temas que hacía mucho rato estaban sobre la mesa y que hoy con la fortuna y con la voluntad de Dios se ha podido resolver Gloria a Dios, las cosas han salido muy bien nos sentimos confiados de poder seguir haciendo un trabajo importante para el beneficio de nuestro pueblo tulueño La noche de los mejores es el reconocimiento a los empresarios y comerciantes más destacados de Tuluá y la región por su trabajo eficiente, responsabilidad empresarial y emprendimiento